Si ignoras estos 5 errores, puede que la cagues comprando tu próximo escritorio elevable. Pero no te preocupes, lo que estoy a punto de compartir contigo te beneficiará enormemente. Ahorrarás mucho tiempo, dinero y lo más importante, te evitará mucho estrés al no saber qué mesa comprar. Así que coge papel y boli porque vas a querer tomar apuntes. Vamos allá, número 1. El primer error es no comprar las patas de la mesa y el tablero por separado. Muchas empresas, cuando te venden la estructura del escritorio, te ofrecen también el tablero. Lo que pasa es que normalmente te sale bastante más caro si lo compras todo junto, pero eso no es todo. La mayoría de las veces, el tablero no tiene las medidas que necesitas. Imagina tener un escritorio que no satisface tus necesidades. Puede ser demasiado grande para la estancia donde lo quieres colocar o demasiado pequeño para acomodar todos tus accesorios. Además, el material del tablero en sí puede convertirse en un problema, ya que si no es lo suficientemente resistente, es probable que no te dure mucho tiempo. En cuanto al color del tablero, puede que no encuentres el color que buscas o incluso que el color que ves en la imagen en internet parezca totalmente diferente cuando lo recibas en casa. Por eso, es mejor no complicarse y optar por comprar un buen marco de escritorio elevable y un tablero de calidad por separado. Eso me lleva al error número 2, no comprar el marco adecuado. Al igual que con el tablero, como veremos más adelante, si contamos con un presupuesto ajustado, podríamos recortar gastos. Aquí, con el marco, no podemos escatimar en gastos. El marco del escritorio, lo que vienen a ser las patas, es el core, es la estructura principal, lo que lo va a sostener todo. No es algo que se cambie a menudo, así que vale la pena hacer un esfuerzo inicial y comprar algo de calidad que dure muchos años a comprar algo barato que se estropee pronto. Aparte de las recomendaciones obvias, como elegir una mesa que soporte el peso adecuado y que pueda ajustarse a la altura deseada, te sugiero dos aspectos clave. En primer lugar, opta por un marco con tres secciones. Esto significa que cada pie de la mesa está dividido en tres estructuras que se contraen o extienden haciéndola crecer en altura. Así, el movimiento de la mesa será más suave y sin tirones, podrás subir y bajar más, y la estabilidad en la posición más alta será mayor. La segunda cosa a tener en cuenta son los controles. Los modelos más baratos suelen venir con manivela. Yo no lo recomiendo porque el proceso de darle a la manivela es muy lento y tedioso, lo que provocará que muchas veces, por pereza, ni te molestes en cambiar de posición. En cambio, las mesas con dos botones para subir y bajar son una mejora, pero tendrás que mantener el botón presionado y será difícil que siempre estés en la misma posición, sentado o de pie. Por eso, para la mayoría de las personas, la mejor opción es ahorrar e invertir en un escritorio motorizado completamente eléctrico con posiciones de memoria. En este sentido, el Flexispot E7 es un modelo muy interesante que deberías considerar. Ofrece un botón para subir, otro para bajar y cuatro posiciones de memoria. La tercera es para estar de pie y la cuarta para sentarse. Si buscas una buena solución para tu espacio de trabajo, échale un vistazo a la Flexispot E7. Encontrarás más detalles y el enlace de compra en la descripción y el comentario fijado. Ahora que ya sabes qué tipo de marco comprar, otro error típico es pasar por alto las funciones extras de la mesa. Este modelo de Flexispot integra tres características clave. En primer lugar, cuenta con una entrada USB-A en el panel de control, lo cual no es algo súper indispensable, pero oye, ese puerto extra que ganas y ya puedes cargar ahí cualquier dispositivo. La segunda función extra que veo interesante es la función anticolisión. Gracias a sensores, la mesa puede detectar obstáculos que podrían interferir con el movimiento ascendente o descendente del tablero, como un radiador, una cajonera o una silla. En estos casos, la mesa retrocede automáticamente unos centímetros para prevenir daños. La tercera función destacada es el bloqueo para niños. Es crucial si tienes niños en casa, ya que los escritorios ajustables en altura pueden representar un riesgo, como el peligro de atrapar los dedos. Por eso, se recomienda que los niños no ajusten la altura sin supervisión. El bloqueo de seguridad para niños de este modelo de Flexispot se activa al mantener pulsado el botón M. Una vez activado, no se puede interactuar con el panel de control. Finalmente, hay otros dos aspectos que os suelen generar dudas sobre los escritorios elevables, ya que siempre me preguntáis en los vídeos, pero aquí no creo que haya que tomar ningún tipo de consideración extra. Se trata, por un lado, de la estabilidad. En la posición más alta, la mayoría de mesas se tambalean un poco si las intentas mover. Pero, sinceramente, nunca he tenido ningún problema con la estabilidad mientras escribo en el teclado o uso el ratón del ordenador. Si eres sensible a las sacudidas o haces tareas más precisas en las que necesitas tener una mesa súper estable, entonces puedes buscar algún modelo de escritorio elevable con cuatro patas, aunque estos suelen ser más costosos. Por otro lado, está el tema del ruido. Si utilizas la mesa elevable en casa para uso personal, el ruido de los motores no debería ser ningún problema. La mayoría de los modelos emiten menos de 50 decibelios, y este modelo de Flexispot, según el fabricante, produce menos de 47. Así es como suena. Como has podido escuchar, no es nada excesivo. Si alguien está durmiendo mientras trabajas, el sonido de los motores probablemente no los despertará. El cuarto error es no comprar el tablero adecuado. Como os he comentado antes, muchas empresas venden el tablero y las patas motorizadas de forma conjunta. Sin embargo, si el color o tamaño del tablero no se adapta a tus necesidades, es preferible comprarlos por separado. Una opción es echar un vistazo a las empresas especializadas en escritorios elevables, que suelen vender tableros, pero acostumbran a ser caros. En mi caso, como con el poco dinero que me paga YouTube me llegaba, y el tablero que vendía Flexispot se ajustaba a mis necesidades, me descanté por el tablero negro que ofrece la propia marca. En general, muy contento, pero es un imán para las huellas y el polvo. Entonces, una de mis alternativas favoritas es optar por un tablero de Ikea, como el modelo LaCaptain, disponible en varios acabados y tamaños, con un precio que no supera los 33€. En los productos relacionados también encontrarás opciones interesantes. Eso sí, ten en cuenta que estos tableros son tan económicos porque por dentro están hechos de cartón. Si tu presupuesto es limitado y consideras este tablero, asegúrate de no ponerle brazos que soporten mucho peso, ya que es probable que no lo aguante. En Ikea y tiendas similares, otra opción son las encimeras de cocina, aunque generalmente son caras y hay que cortarlas. Así pues, pasamos a la solución definitiva para mí, que es buscar en Google madera a medida junto al nombre de tu ciudad. Te saldrán empresas que cortan madera de aglomerado, mucho más resistente según las dimensiones que les pidas. Ellos mismos se encargan de cantear los bordes y el resultado es muy profesional. Este método te permite ir a la tienda y ver el color en persona antes de decidir qué madera comprar. Además, suele ser asequible. Por ejemplo, un tablero que me personalice me costó poco más de 50 euros. El quinto error es no comprar accesorios. De nada sirve que te hayas comprado la mejor mesa del mercado si tienes cables colgando por todas partes. Tu setup se verá desordenado y así no da gusto trabajar, por eso necesitas un par de accesorios para gestionar los cables. El primero es una rejilla donde colocarás todos los cables colgando de la mesa. Puedes utilizar la rejilla Signum de Ikea o cualquier otro modelo similar que encuentres en Amazon. El segundo accesorio que necesitarás son clips. He utilizado estos clips en muchos de mis setups y son una de las maneras más fáciles de mantener todos los cables en su sitio. Aquí tienes un ejemplo. Un cable que está colgando en el lateral de la mesa. He utilizado alguno de estos clips para mantenerlo pegado a la pata. La razón por la que me gustan tanto estos clips es porque puedes poner y quitar los cables muy fácilmente, permitiéndote incluso recoger algún cable colgando desde debajo de la mesa. El otro accesorio que te recomiendo es un brazo para monitor. Acoplar tu monitor a un brazo significa que puedes poner el monitor exactamente donde lo necesitas. Puedes cambiar la altura, pivotar e inclinarlo hasta que estés 100% satisfecho con la posición. El brazo que utilizo es de InVision. Simplemente se engancha en la parte trasera de la mesa y se puede acoplar a cualquier monitor compatible con VESA. Además tiene un compartimento para esconder los cables, lo que hace que el setup se vea más limpio. He notado que cuando te pones de pie, necesitas cambiar la posición del monitor sí o sí, ya que normalmente queda muy bajo, por lo que un brazo para monitor resulta muy útil. Si quieres saber qué otros accesorios comprar o necesitas inspiración para tu setup, echa un vistazo a este vídeo donde hago un tour completo de mi setup y explico cómo lo he montado todo. Hasta la próxima.